En la localidad Santa Fecina de Arrufo se desató un verdadero escándalo por las fotos de un policía desnudo y mostrando su miembro viril, que se las habría enviado a menores de edad. Las imágenes se viralizaron y tras presentarse ante la justicia denunció que es una campaña de desprestigio de oficiales rivales. En la localidad del departamento San Cristóbal se empezaron a viralizar fotos de un subinspector de la comisaría N-Grado 7. En las imágenes se los ve desnudo y en otra solo su miembro. Según las imágenes viralizadas como escrache, el agente habría enviado esas fotos a menores de edad del pueblo. El subinspector se presentó en la Fiscalía de San Cristóbal y realizó una denuncia para evitar que se sigan difundiendo sus fotografías. Además, denunció que la propagación de las imágenes corresponde a un grupo de efectivos rivales para sacarlo del cargo. Según se difundió, el efectivo policial habría enviado de manera repetida y sistemática las fotos a chicas menores de 18 años y los vecinos, hartos de la situación, solicitaron intervención de las autoridades de competencia, a fin de que se logre esclarecer el caso.